¿Qué seña es esa? Mírala ahí, mírala ahí. ¿Qué seña tú crees que es esa? También el escudo de la bandera, también se lo quieren llevar. Por eso no, no, no. Nosotros aquí no hay un cambio, no jodimos. ¿Usted cree que eso está bien? Malísimo. ¿Cómo nos van a quitar a Juan Pablo Duarte? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Mire, mire lo que pusieron, mire esa seña, mire esa seña, mire, mire. ¿Usted cree que eso está bien? No, 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 no. Si no buscamos una solución a esto, nosotros cogimos hace tiempo un mal camino. ¿A usted le preocupa esto? Sí, en 77 años yo tengo. Muchamente estaba en la montería, sí. ¿Y eso le preocupa? ¿Esto qué pasó aquí? ¿Cómo que se le preocupa? ¿Cómo se le preocupa? Estamos cogiendo un mal camino. Yo nada más siento la suerte de los niños. Ustedes los más jóvenes, yo no, ya yo estoy en Joachia, ahora no puedo morir. ¿Cómo es el nombre suyo? Ramón Santiago García, yo soy de Mosca, y no voy con esta vaga mondería, si hay gente gobernante. ¿Qué echa la tandería tiene que ver en este país? Eso no había visto nunca. ¿Usted le pregunta a un viejo de 500 años cuándo había visto una vaga mondería, si no se lo había visto nunca? ¿Y a quién no lo buscamos? ¿Quién nos trajo? No jodimos si no hay un cambio. ¿Quién nos trajo?